¡Suscríbete al canal! Pues a los Pokémon les pasa exactamente lo mismo Incluso hay algún que otro Pokémon que, bueno, tiene una anatomía un tanto extraña Al igual que su aspecto exterior, todo hay que decirlo Bueno, pues clases de anatomía con los Pokémon son las que conseguimos a través de estas imágenes Donde se destripa a cada uno de los Pokémon La verdad es que hay una lista innumerable de estos Pokémon y su interior, la verdad Vamos, yo no sé quién se ha dedicado exactamente a hacer todo esto A ver qué es lo que lleva cada Pokémon por dentro Y sobre todo cómo funciona su sistema Pero os dejo desde aquí el enlace para que veáis cada una de las imágenes Porque es brutal, es impresionante desde luego Y la verdad es que queréis que os diga Esto es lo que estamos viendo ahora mismo en imágenes Es lo más parecido a una autopsia que vais a ver relacionado con el mundo Pokémon Desde luego los fans de Pokémon yo creo que son imágenes que van a agradecer Y que van a valorar bastante, ¿no? ¿Os habéis imaginado en algún momento de vuestra vida, pues, ver así a los Pokémon? Oye, ¿os imagináis que en la escuela, en el instituto, se llegase a estudiar esto? Obviamente, quien estudie ciencias, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido Fijaos, imaginaos que tuviésemos que estudiar Cómo son las entrañas de los Pokémon Y de qué están compuestos, básicamente Bueno, pues ahí lo tenéis Ahí tenéis estas imágenes Que desde luego nos han dejado con la boca abierta ¿Cómo serían los Pokémon por dentro? El artista DeviantArt, Christopher Stoll Ha recreado precisamente Cómo sería la anatomía de algunas de las criaturas de Game Freak Su proyecto, además, es llegar a hacer un almanaque Que recopile la de todas las criaturas de la Pokédex O sea, que imaginaos el trabajazo que tiene Christopher Stoll De DeviantArt Con, bueno, pues, con el proyecto que se propone Os dejo, como siempre, el enlace Para que podáis observar esas imágenes Fanáticos del mundo Pokémon Bueno, chicos y chicas Fijaos en esto porque la verdad es que Es algo bastante Bastante preocupante, ¿no? El hecho de que se vayan filtrando y filtrando Gameplays de los juegos que están a punto de salir Y sobre todo de manera ilegal, ¿no? En este caso hay muchos usuarios Nintenderos que estarían cabreados Precisamente de los destripes Que se le está haciendo a Pokémon Sol y Luna Atentos a unos tweets rescatados Concretamente Un usuario muy cabreado El famoso youtuber Ian Code Channel Que ya sabéis que tiene un canal Tematizado, bueno En su mayoría Por Pokémon En donde la temática Pokémon es más que importante Bueno, pues, atención Porque está muy cabreado Dice Me parece bochornoso que nos destripen ya Pokémon Sol y Luna ¿Para qué comprarme un juego Que ya me sé toda su historia, ¿no? Flipo Esa es su, bueno Su Lo que plantea, ¿no? Su cabreo monumental Y fijaos que le contestan Otros youtubers Otros seguidores de Twitter Dicen Yo es que no entiendo a esta gente ¿Es necesario irle spoileando a la gente? Todo el juego ¿No se pueden quedar callados? Bueno, Ian Code Channel Contesta Pues tiene pinta De que no Menos por descubrir Oye, maravilloso El cabreo está garantizado ¿No? En esta gente La conversación continúa Fijaos Ahí tenéis todo Claro, si ahora ponen Para que lo tenga Todo el que tenga La 3DS hackeada Yo me voy a comer Una mierda Ya que tendré que esperar Al 18 Para jugar Cuando los hackers Lo tengan 10 días antes Tío Que yo no soy europeo Bueno Luego Ian Code dice Yo estoy esperando Dice de broma Que lo saquen los hackers Más alguno Que publica A dar retweet A las imágenes Dice otro Otro usuario Así no se puede dar Una pasada Tranquilo por aquí La verdad es que En definitiva Ahí tenéis las conversaciones Los usuarios Estarían bastante cabreados De las diversas Filtraciones De esos gameplays Que se van publicando Y de la gente Que de manera ilegal Ya está disfrutando Del juego Y lo peor de todo La crítica va Sobre todo Para los que están Compartiendo Las imágenes Con el fin De spoilear Las partidas Los usuarios Hasta el próximo día 18 No podrán jugarlo De manera legal Quizás Nintendo Tendría que adelantar El lanzamiento Del juego De algún modo Para ser justa Con los usuarios Que legalmente Se iban a pagar Por él Bueno chicos y chicas Los que conozcáis Bien este canal Sabéis que me gusta Traer maravillas Creadas por los usuarios Maravillas Como la que veo ahora Porque la verdad Es que dan ganas De verdad De ponerse de rodillas Y agradecer A este usuario Que haya creado Algo así Utilizando el motor gráfico Unreal Engine 4 Ha vuelto a recrear Lo que desde luego Fue un icono Un hito En el mundo De los videojuegos Mi videojuego preferido Por excelencia The Legend of Zelda Ocarina of Time Que claro Bueno Vosotros Seguramente al igual que yo Lo recordaréis Como en Nintendo 64 Igual alguno Lo recuerda también Como en Nintendo 3DS Que ha tenido Esa versión más reciente Y más pulidita Pero Desde luego Imaginarlo Como lo estamos viendo ahora Yo jamás En la vida De verdad Lo habría imaginado Ya vimos hace mucho tiempo Alguna imagen Que había creado También algún usuario Con Unreal Engine 4 Pero desde luego Esto es brutal O sea Es que ahora mismo Parece realmente Que el juego Estuviese acabado Terminado por completo Pero No es así Bueno Un usuario de YouTube Ha estado trabajando Con la última versión De Unreal Engine 4 Y en esta ocasión Ha querido mostrar En alta definición The Legend of Zelda Ocarina of Time Y sobre todo Con este detalle Que nos trae Uno de los títulos De la saga de Nintendo Más popular En su momento En 2011 Consiguió una remasterización Para 3DS Ya sabéis Pero en ningún momento Nos podemos imaginar Que pueda llegar Algo así Para una consola De sobremesa Una remasterización Tan currada Bueno hay que agradecerle Esto Al señor Crysanks Que es el jugador Que bueno Que ha hecho posible Esto Trabajar Con el motor gráfico Unreal Engine 4 Y traernos esto Un resultado Que impresiona Un vídeo Que la verdad Es que De verdad Esa llanura De Ocarina of Time Completa La música Todo O sea Todo lo que ha usado Realmente Recuerda Parece que estuviésemos jugando En aquella época Pero claro Lógicamente Con gráficos Más acordes A lo que hay hoy en día ¿Os imagináis Chicos y chicas Os imagináis Un The Legend of Zelda Ocarina of Time Remasterizado De esta forma Para la próxima Nintendo Switch No pensáis Que podría ser Un gran éxito Que un juego Tan icónico Un juego Como Ocarina of Time Que creo que Todos los jugadores Deberían de probar Y jugar en algún momento Porque creo que es Si los videojuegos Fuesen una asignatura Sería El tema número 1 De aprender The Legend of Zelda Ocarina of Time De verdad Para mi Es que alabo Siempre este juego Y me parece Brutal Me parece impresionante Como se muestra Con el Unreal Engine 4 Que bonito Y de verdad Mis felicitaciones Máximas a este usuario Os dejo el enlace De la noticia original Como siempre Para que podáis ver El video en su totalidad Y en todo su esplendor Bueno pues seguimos pendientes De esa Nintendo Classic Mini NES Que llega este próximo viernes Y la verdad Nunca jamás Yo creo que habíamos estado Tan pendientes Y tan expectantes Ante Bueno pues La reedición De una máquina O por así decirlo El homenaje Que se le hace A una antigua consola En este caso A la NES Bueno Yo la verdad Es que estoy Que me tiembla hasta la mano Tengo ganas De tener esa consolita Tan bonita En mi cuarto En mi saloncito Y jugar a esos juegos Que bueno Pues que tantísima Nostalgia Inducen Bueno pues Atentos Porque ahora la noticia Es que Nintendo Classic Mini Va a contar Con un emulador Basado en Linux Faltan tan solo Unos días Para la llegada De la consola Y atención Porque Esta consola Que marcó La década de los 80 En su nueva versión En su nuevo homenaje Ya tiene sus especificaciones Técnicas Algunas las hemos repasado Aquí en el canal Y aquí tenemos Otras de ellas Atentos Porque entre todas ellas Lo que ha llamado Muchísimo la atención Es la inclusión De un emulador Basado en Linux Para ejecutar Los juegos Que lleva preinstalados Hay que recordar Que son 30 juegos Preinstalados Y sin posibilidad En principio De ampliarse Aunque Ojito Porque Esto habrá que verlo La memoria RAM Es superior a la de Nintendo 3DS Y Wii Puesto que Nintendo Classic Mini Da la posibilidad De reproducir Gráficos en alta definición Gracias a usuarios Como GameXplain Que ya han probado De primera mano La nueva consola De Nintendo Se han podido saber Con exactitud Todas esas especificaciones Nintendo Classic Mini Se pone a la venta El próximo día 11 de noviembre Y por cierto Ahí estamos viendo Esos Pokémon Por dentro Que es otra de las noticias Que se pueden consultar Ya en el canal Y que la verdad Es que han llamado Bastante la atención Pero nos quedamos Con la Nintendo Classic Mini Que llega el próximo 11 de noviembre ¿Qué os parecen Las especificaciones? ¿Qué os parece? ¿Vosotros pensáis Que se quedará Tan solo en esos 30 juegos iniciales? ¿O tendremos Más juegos Próximamente? Bueno chicos y chicas Nervio todavía En el ambiente Por la llegada De este próximo viernes Para volver A disfrutar De unos juegos Con los que crecimos Desde nuestra infancia ¿No? Estamos hablando De el regreso De esos juegos Que va a llevar dentro En su interior Esa Nintendo Classic Mini Que en esta ocasión Vuelve a ser noticia Ya ayer decíamos Que la consola Al parecer Habían abierto sus tripas Y se había descubierto Que era más potente Que Nintendo 3DS En su arquitectura Algo curioso ¿No? Bueno pues atentos Porque en esta ocasión La noticia va todavía más allá Se han abierto sus tripas Aquí las tenemos Y atentos A las diferentes comparativas Porque se descubre ahora Que en algunos aspectos Como podéis observar En la comparativa Es incluso Bueno Técnicamente En sus especificaciones Más potente Que la propia Wii Si Como lo estáis escuchando Algo que muchos Pues la verdad es que Van a estar bastante Reacios a creerlo ¿No? Sobre todo por el precio Que tiene esta NES Mini ¿No? Esta Nintendo Classic Mini NES Un precio bastante reducido ¿No? 60 euros Y además con 30 juegos Incluidos Bueno pues Ahí tenéis Especificaciones De el desarrollo De una Classic Edition Y atentos Porque la verdad Es que La comparativa La podéis observar Claramente En algunos aspectos Supera a Wii Esa NES Classic Muchos se están preguntando ¿Por qué le han querido Dotar de tanta potencia? ¿Qué tiene en mente Nintendo Después de esta consola? ¿Se podrá actualizar? ¿Se podrán descargar juegos Posteriormente? Obviamente Previo pago Bueno pues Ya veremos Que es lo que Depara el futuro De esta Bueno De esta consola Que la verdad es que Yo creo que viene Realmente como Un guiño ¿No? Y sobre todo Como un detalle Para los jugadores Una consola Sobre todo simbólica Así que bueno Ya veremos Que pasa con toda esa potencia Que dicen que tiene En su interior En esas tripas Que hemos visto En estas Que estamos viendo En este momento Pero desde luego Sorprende ¿No? Noticias como estas A mi Me chocan bastante Bueno Este próximo viernes Toca viajar al pasado Retroceder Y Tocar Pellizcar a nuestro Carazoncito Con ese toque Nostálgico Bueno cada vez Va quedando menos Aunque todavía Tienen que pasar Todas las navidades Por Dios Para disfrutar De la séptima entrega De Resident Evil Y hablamos de Su saga principal ¿No? Bueno pues atentos Porque hay más información Poco a poco Ya sabéis que van Soltando más vídeos Y Capcom Ha mostrado en esta ocasión Dos nuevos vídeos De Resident Evil 7 De esa serie Que están haciendo Donde sueltan Información E imágenes De el mundo De Resident Evil Donde irán mostrando Diversos aspectos De esta nueva secuela ¿No? La séptima entrega Bueno pues Atención Porque en esta ocasión Han mostrado a una criatura En las sombras Apenas se puede ver Su silueta Y bueno Lo que si se puede ver Obviamente es que es Muy muy resistente A los diferentes disparos Pero no es lo único Que han mostrado Ahora lo veremos eso Otro de los vídeos Que han mostrado Es el que vemos ahora Uno llamado Tía Roddy Donde se presenta A otro personaje Aparentemente inofensivo Una anciana Sentada en una silla Yo no me fiaría mucho La verdad De este personaje Porque No parece que nos podamos Fiar mucho Precisamente de él La verdad es que Sin lugar a dudas Lo que más parece Este Resident Evil Es inquietante Y vamos a ver ahora La escena de la que os hablaba Al principio Esa criatura Una criatura Que parece que va a ser Más resistente De lo que pensamos Ahí la tenemos Se ve bastante oscuro El vídeo Pero Es otra de las cosas Que se han presentado ¿No? Poco a poco Vamos teniendo más pistas De este nuevo Resident Evil ¿Qué queréis que os diga? Chicos y chicas Va poniendo Los pelos de punta Cada vez más Lo tendremos El próximo día 24 de enero Fecha en la que Cumplo años Por cierto En Playstation 4 Xbox One Y PC Y ya sabéis que En Playstation 4 Podréis disfrutar De una experiencia De realidad virtual De manera exclusiva Durante un año Tengo tantas cosas Bueno chicos y chicas Definitivamente El plan renove De game Que tanto se había rumoreado Durante las últimas horas Se ha confirmado Y podréis tener Una Playstation 4 Pro De 1TB Ya sabéis Si traéis Una Playstation 4 De 1TB Más un DualShock 4 Más dos juegos De Playstation 4 Válido esta oferta Para la Playstation 4 Normal O la Slim Que llevéis Y ojito Os saldría A 149,95€ Ese plan renove De Playstation 4 Pro Bueno Deciros Si vuestro caso Es el de los primeros Que adquiristeis Playstation 4 En su día La de 500GB En este caso Bueno pues Trayéndola con un DualShock 4 Y dos juegos De Playstation 4 Os saldría El plan renove Bueno en este caso A 30€ Más 179,95€ También válido Para la Playstation 4 Normal Y la Playstation 4 Slim Bueno Ahí ya Cada uno Es el que tendrá Que valorar Si le merece La pena o no Dicha oferta Este plan renove De las tiendas Game En España Y bueno pues Ahí tenéis Ahí tenéis la oferta Repito Cada uno Valorará Si le merece La pena o no Igual Incluso es mejor Quedarse con la Playstation Playstation 4 original Y bueno Buscar la forma De comprar esta Playstation 4 Pro O igual Alguno todavía No ve ventajas En esta nueva versión De Playstation 4 Pero bueno Que sepáis que la oferta Está ahí Que por fin ha salido Y que la consola Bueno La tendréis a partir Del próximo día 10 Esta semanita Quedan muy poquitos días Bueno Importante semana Y Días Interesantes En los que se genera Una gran incertidumbre Por la llegada De Playstation 4 Pro Y la potencia Que vamos a ver Realmente en los juegos En esta ocasión Vamos a hablar De una consola Que llega el próximo año S-Project Scorpio Atentos Porque Se ha producido Una polémica En torno a la potencia De las nuevas máquinas Presentadas por Sony Y Microsoft Ya sabéis Lejos de ahondar En estas discusiones Microsoft Mantiene su rumbo Para hacer llegar La consola más potente Jamás creada Sus 6 Teraflops Se han convertido En un dato referente En este ámbito Donde la propuesta global Planteada por Microsoft Es la que apunta A ofrecer grandes ventajas Para el futuro De este nuevo hardware Y atentos Porque es así Como un medio Ha desvelado Que en los planes De Microsoft Se encuentra El desplegar La potencia De Project Scorpio Para ofrecer Una integración total En su estructura Creada en torno A las UVP Las Universal Windows Platform Tal como habría Comunicado dicho medio Hoy día Project Scorpio Estaría ejecutando Juegos UVP De Windows 10 A 4K Sin ningún problema Poniendo como ejemplo Years of War 4 Tal como postula Dicha noticia Project Scorpio Ejecutaría Juegos UVP De PC Y Xbox One A 4K De forma totalmente Nativa Todo gracias a la tecnología Y potencias obtenidas De su configuración La confirmación De la ejecución De Years of War 4 A 4K Nativos Llega desde la propia De Coleation Responsables del título Lo que permite pensar Que otros juegos Que han visto la luz Vía UVP En Windows 10 Podrían adaptarse O ejecutarse Con las mismas características Que el último juego De la saga Years of War De este modo Podremos pensar Que el trabajo De Microsoft Va a deparar Un resultado sobresaliente Cuando vea la luz Podremos tener Una consola Realmente potente Esa Project Scorpio Que repito Llega dentro De un año Bueno ¿Cuáles son las ventajas Que nos otorga PlayStation 4 Pro? Las estamos analizando Aquí en el canal Estamos repasando Toda la información Que va llegando Y atentos Porque en esta ocasión Bueno pues Quienes sean amantes Del silencio Quienes sean muy Maniáticos Ante el ruido Quizá encuentren También una ventaja En PlayStation 4 Pro Y es que es la PlayStation 4 Más silenciosa De todas Sin lugar a dudas La mayor parte De la comunidad De usuarios De PlayStation 4 Se estará preguntando Si la versión mejorada De la consola De Sony Será más silenciosa Que el primer modelo Que se lanzó Que se lanzó en 2013 Y atentos Porque en esta ocasión Estamos incluyendo También el segundo modelo PlayStation 4 Slim Bueno según los afortunados Que ya tienen Una PlayStation 4 Pro Entre sus manos Es la consola Más silenciosa De todas Es completamente Silenciosa Según cuentan Los chicos Los chicos De Pass Square Han estado utilizando Un modelo De PlayStation 4 Pro A lo largo De los últimos días Y aseguran Que este modelo Es el más silencioso De todos Con prácticamente Ningún sonido apreciable Ni a distancias cortas Ni por supuesto Si jugamos A distancia Confirman Que es necesario Estar prácticamente Pegados A la consola En este caso Para apreciar Que se encuentra Encendida Ya que De otro modo Se trata de algo Totalmente Inaudible Bueno aclaran Que solo han detectado Ruidos apreciables Al instalar un juego Es decir Después de haber insertado Un disco Blu-ray De confirmarse esto Y si todos los modelos Llegan de este modo PlayStation 4 Será la consola Más silenciosa Que hemos probado Hasta el momento En cuanto a PlayStation 4 Se refiere Más silenciosa Incluso que La PlayStation 4 Slim Bueno ya está aquí Ya llegó Es PlayStation 4 Pro Y ya sabéis Que todas las miradas Están durante Toda esta semana Puestas en esta nueva Versión de PlayStation 4 ¿Merece la pena La compra de la consola O no? Vamos allá Con las valoraciones De los medios Internacionales Time le otorga Un 5 sobre 5 Le han otorgado La mejor nota posible Alegando que es Imposible Ignorar lo impresionante Que es tanto Por el precio Como por el momento En el que llega Al mercado GameSpot Dice A pesar de todo PlayStation 4 Pro Tiene un precio justo Ofrece una buena cantidad De nuevas funciones Y es la consola Más potente Que puedes comprar Hoy en día IGN Le otorga Un 8,5 Sobre 10 PlayStation 4 Pro Dicen Es una máquina Con aspecto premium Que ofrece Un montón de potencia Extra Para que Los desarrolladores Lo aprovechen Pero hoy por hoy Incluso En una gran televisión 4K Las diferencias A veces No son lo suficientemente Grandes Para hacer que los usuarios De la PlayStation 4 Original Se pongan celosos ¿Qué dice el medio Digital Foundry? Bueno Pues dicen Si lees Digital Foundry Y aprecias la calidad De la imagen Y el rendimiento gráfico Como nosotros Es muy difícil Omitir el hecho De que hay una máquina En el mercado Que es mejor De lo que tienes Ahora mismo Si más títulos Siguen la estrategia De ofrecer Varias configuraciones gráficas Como lo hace Rise of the Tomb Raider PlayStation 4 Pro Se convierte En una compra esencial Teach Radar Le otorga Un 4 sobre 5 Y dicen Para los recién llegados A PlayStation Los neófilos De PlayStation VR Y para los poseedores De una televisión 4K Y HDR Comprar PlayStation 4 Pro Es una decisión fácil Sin embargo Para el resto Es posible Que las mejoras De PlayStation 4 Pro No sean suficientes Para compensar El desembolso extra El medio Wired Le ofrece Un 8 sobre 10 Y dicen PlayStation 4 Pro Es el mejor modelo De PlayStation disponible Es una gran opción Para los poseedores De una tele 4K Dicho esto La base de jugadores De PlayStation 4 No se irá A ningún lado Ya que todos los juegos Saldrán en ambas plataformas Si no tienes una tele 4K O no tienes pensado Comprarla Las mejoras En los televisores Full HD No merecen la pena Y por último El medio Polygon Dice Los beneficios De jugar En 4K Son obvios Pero solo Sony Ha confirmado Que dará soporte 4K A todos sus juegos Mientras que el futuro De las third party En este sentido Es mucho menos claro Aún así Creo que se le ofrecerá Apoyo Porque es algo Que ya se está haciendo En PC Y que se hará Con Project Scorpio Como dueño De una televisión 4K Estoy feliz De poder usar Un aparato Que le saca Partido Si no tienes Una PlayStation 4 Acte con PlayStation 4 Pro Es desde luego La recomendación Más obvia Incluso Aunque no tengas Televisor 4K Si tienes una PlayStation 4 Solo recomendaría El salto A los que quieran Lanzarse A las televisiones 4K Esas son Todas las valoraciones Que por ahora Han vertido Los medios Internacionales Sobre PlayStation 4 Pro La nueva Versión De PlayStation 4 Potenciada Y mejorada Bueno Mucha atención A esto Chicos y chicas Ahora no es No se trata De ver Imágenes No se trata De ver Trailers Ni de ver Fotografías Se trata De escuchar Lo que os voy a contar Porque Se trata De un artículo Muy interesante Sobre como funcionan Las mayores Comunidades De tramposos De Steam Hay jugadores Que utilizan Trampas Si Los llamados Chetters Especialmente En juegos Competitivos Arruinando La experiencia Del resto De jugadores Por tratar De inclinar La balanza A su favor ¿No? Valve Desde luego No puede Permitir esto En su plataforma Por ello A comienzos De este mismo Mes La desarrolladora Publicaba El vídeo De la charla Que ofreció Durante la pasada Edición De las jornadas Steam Dead Days Es una Exposición De unos Tres cuartos De hora De duración Donde Simon Alley Y Ernie Rautaba De Easy Anti-Chet Dan las siguientes Claves Para conocer Mejor Lo que se mueve Por los rincones Oscuros De Steam Tal y como Desgrana El medio Kotaku Atentos Porque Según cuentan Muchos de los Tramposos No son maliciosos En el sentido De que no quieren Hacer que otros No disfruten Simplemente Son jugadores Egoístas Que quieren Su provecho A toda costa Al parecer Cuando no tienen La conciencia Tranquila La paranoia Asoma Sobre su Fea Cabeza Algunas comunidades De tramposos Son muy selectivas Tanto que hacen Incluso Entrevistas A través De Skype A sus futuros Miembros Algunas hasta Piden documentos Como pasaportes Para verificar Su verdadera Identidad Pero también Para poder Seguirles El rastro Más fácilmente La verdad Es que son Son Bueno Datos Que En esta ocasión Recababa Kotaku A los cuales Añadimos también Que algunos Mecanismos Para hacer Trampa Tienen disponibilidad Limitada Y por ello Solo se ponen A disposición De usuarios En cierto Prestigio Con códigos Privados Bueno Digamos que se puede Llegar a rondar Un coste De hasta Mil dólares Ojito con esto Los culpables De la distribución De estos mecanismos Son Paradójicamente Propietarios De negocios Legales En toda regla Que pagan Sus impuestos Y que tienen Todo en orden Los juegos Gratuitos O de bajo coste Y los obtenidos Con bundles Son más susceptibles A las trampas Debido a que Es fácil Que estos usuarios Compren múltiples Copias del juego Así como Hay tramposos Hay una parte De la comunidad De Steam Que actúa Como guardianes Justicieros A la caza De estos Tramposos Para cobrarse Venganza Y bueno Pues la verdad Es que Siendo conscientes De estos De estos datos De estas cosas Que suceden Bueno pues La verdad es que Miras la plataforma Steam ya De otro modo Pero bueno Siempre habrá jugadores Tramposos La charla Es bastante interesante Quien quiera ampliar Información Como siempre Tenéis el enlace De la noticia Original En la descripción De este mismo vídeo we'll see you Gracias.